...faciliten la documentación que les hemos pedido, que no sean opacos en esto también, porque hay un interés enorme en esclarecer lo que está ocurriendo. Y si no, no hace falta irse muy lejos. En Majalahonda la Fiscalía ha abierto una investigación al Hospital de Puerta de Hierro por cuestiones parecidas. Entre ellas, precisamente, que no se ha concedido la autorización de vertidos al sistema de intervalo de saneamiento. Así que, bueno, pues sean transparentes, denos la documentación y asegúrense de que el ayuntamiento cumple con sus obligaciones, que, como decimos, creemos que no lo está haciendo. Y agradecer, además, la asesoría técnica que nos han facilitado miembros de ECU. Mire usted, es que yo sé que el 161 a mí no me gusta tampoco. Sí que yo no me gusta. ¿Por qué? Porque nos deja a los ayuntamientos que cedemos terreno, que es lo único que hacemos aquí, cediendo terrenos para la construcción de un edificio de interés superior, como menos espectadores de lo que allí ocurre. La tarea de ir vigilando la estamos cumpliendo. Pero punto. Ese artículo no nos deja, o eso nos dicen todos los jurídicos pertinentes y los técnicos que entienden esto, hacer absolutamente nada más. Yo sé que a ustedes no les gusta el hospital. Creo que es por el modelo de gestión. Quiero pensar eso, porque quiero pensar que no les molesta que haya un hospital en Collado Villalba para que todos los vecinos se beneficien. Pero es que este hospital no es como el de Puerta de Hierro, Majada, Onda, que no se hizo en virtud del artículo 161 de la ley del suelo. Insisto, el hospital de Collado Villalba es el primero que se hizo en virtud de ese artículo. El primero de todos. Yo no sé si hay alguno más desde entonces, porque me he perdido, pero es el primero de todos. Claro que nos hemos preocupado, cuando leemos esas noticias, de saber si tenemos que hacer algo más. Y los informes jurídicos nos dicen que no, que el artículo 161 de la ley del suelo, a lo único que nos limita es a poner a disposición de la Comunidad de Madrid, gestión que hizo el Partido Socialista en el año 2008, un suelo para la construcción de un hospital que reuniese una serie de requisitos. Y ese suelo es el de la zona de la Chopera, en la que se construyó el hospital de Collado Villalba. ¿Que no les gusta nada? Pues yo estoy encantada de que haya un hospital en mi municipio. Ni lo he construido, ni tengo participaciones en la empresa que lo gestiona. Simplemente acudo allí como paciente cuando lo necesito. Además, prefiero no acudir, como se lo deseo al resto de vecinos, pero si tenemos que hacerlo, porque algún día tenemos que hacerlo, estoy encantada de hacerlo y estoy encantada de poder hacerlo vía peatonal, que sé que tampoco les gusta que lo hagamos vía peatonal. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se nos ha facilitado hasta la fecha de necesidades de la zona ahora, acordado para el mes de junio? Tiene la palabra el concejal de Movilidad. Buenas tardes. Ha habido mucho trabajo y lo daremos después de estas fiestas en León. Su turno de réplica. Yo, como siempre, no doy crédito a este tipo de respuestas. Lo que recogía la moción presentada en el mes de marzo era que para el mes de mayo requeríamos un informe de las necesidades del servicio de la zona ahora, con el que, por cierto, el Partido Popular, votando a favor, se mostró de acuerdo con dicho informe. De hecho, por boca del concejal y de la alcaldesa, dijeron que les parecía cabal, que, por supuesto, colaborarían en la realización de este informe. Y, de hecho, en ese pleno también ocurrió una cosa muy curiosa, y es que la señora alcaldesa dijo que, si bien esta moción era muy buena para intentar mejorar lo mejorable, porque entendía que la zona ahora era bastante mejorable, eso no lo niega nadie, en dicho pleno también decía que se mostraba abierta a la negociación y que, de hecho, había prestado oídos a propuestas de algunos comerciantes o de asociaciones de comerciantes. Tenemos que decir que resaltó la labor o las propuestas de CIE, la asociación de comerciantes de CIE, la cual, como dijo ella, había realizado propuestas. Gracias.